Antes de la empatía, acabo de leer este libro que se llama La Invención de los Derechos Humanos, de Lynn Hunt, que trata ella de ilustrar cómo los derechos humanos, si no se arraigan en la sensibilidad humana, no son eficaces. Por muy teóricamente fundamentados que estén, o por muy sentidos que estén por los que lucharon por ellos, si no se generalizan mediante el arte de la literatura, estemos apreciados por el tema. Entonces su tesis es sumamente interesante. Para ello, en primer lugar voy a exponer brevemente cómo un Habermas reinterpreta los derechos colectivos. Después, Jacqueline y yo vamos a ver un diálogo de su autoría sobre este tema, muy inteligentemente escrito, como se entera otro de los dos. Y después vamos a ver un poquito la tesis de Hunt y vamos a ilustrarla, ya aplicada a los derechos colectivos, con un ensayo mío, pero que me va a ayudar ya que el libro a representarlo sobre nuestra eximia escritora, la escritora Rosario Castilla. Muy bien. Derechos colectivos e intersubjetividad. Me gustaría empezar con una cita de Habermas, que aunque sea malinterpretado, es contundente en cuanto a su posición con respecto de los derechos colectivos. Dice así la cita. No se necesita, por tanto, que la coexistencia en igualdad de derechos de los distintos grupos étnicos y sus formas de vida culturales se asegure por medio de derechos colectivos, que llegarían a sobrecargar una teoría de los derechos contada a la medida de las personas individuales. Incluso si tales derechos de grupo pudieran ser admitidos en un Estado democrático de derecho, no sólo serían innecesarios, sino también cuestionables desde un punto de vista normativo. Hasta ahí la cita de Habermas. Fíjense, dice, no son necesarios los derechos colectivos para garantizar la coexistencia en igualdad de los derechos de distintos grupos étnicos y sus formas de vida culturales. pues él no dice que no haya derechos culturales, que no haya derechos de formas de vida cultural, étnicos. Lo que él no cree es que estos se llegaran a garantizar mediante los derechos colectivos. Creo que eso se ha malinterpretado. ¿Creen que Habermas es un neoliberal? ¿Que Habermas es enemigo de los grupos étnicos? Lo cual no es cierto. Lo que sucede es que Habermas tiene ciertas preocupaciones generales que trata de aplicar a este específico problema. Bueno, continúo. Si alguien quiere comentar algo, pues voy a hacerlo. ¿Se quiere incluso criticar a Habermas? Bueno, en su momento. Es claro que para Habermas existe o debe existir la igualdad de derechos de los grupos étnicos y de sus formas culturales. En lo que difiere con los comunitaristas como Télle es en que esa finalidad no es necesariamente alcanzable mediante los derechos colectivos. Entonces, ¿cómo se alcanzaría? Sería la primera pregunta que nos vendría a la mente. Sería con la ampliación y la generalización de los derechos individuales. Desde mi punto de vista, una mejor interpretación de la posición de Habermas para negar la aceptación de unos derechos colectivos que después tendrían que ser enfrentados con los derechos individuales es considerar que Habermas replantea la concepción misma de derechos. replanteando los derechos como lo hace Habermas ya no son necesarios, vamos, ni los derechos individuales ni los derechos colectivos, ni individuales ni colectivos, sino intersubjetivos. de ahí viene la idea del título la intersubjetividad. Los derechos todos son intersubjetivos, derechos humanos intersubjetivos. Ambos, los individuales y los colectivos son derechos intersubjetivos. lo enfatizo para que quede claro. Esta reducción a un común denominador no no es arbitraria ni es un juego de palabras. Uno de los propósitos de la teoría general de Habermas es replantear todo el derecho redeterminándolo comunicativamente, redeterminándolo intersubjetivamente. Entonces aquí va a ser nada más una aplicación a un caso muy particular. La intersubjetividad expresa la verdadera situación humana. La intersubjetividad significa no sólo que la acción social es entre sujetos, sino sobre todo que nos hacemos sujetos mediante otros sujetos, que nos individualizamos socializando. No somos primeros sujetos y luego entramos en relación con los demás. Es en esta relación intersubjetiva como nos hacemos sujetos. Son los demás los que nos individualizan a nosotros y somos nosotros los que individualizamos a los demás. Pensemos por ejemplo en un niño que sólo sabe quién es y cómo se llama por medio de sus padres y hermanos, que sólo se individualiza por medio de otros individuos. Inicia su proceso de individualización en su familia, después en la escuela, en sus juegos, en su trabajo, etc. Realmente sufre un proceso de interindividualización. no es él mismo sino mediante los otros. Pero no cualquier otro, sino sus otros, los miembros de su familia, de su comunidad, de sus formas de vida y de cultura. Todos nos individualizamos socializándonos pero no todos nos individualizamos igual porque no todos nos socializamos igual. Nos individualizamos dentro de nuestras formas culturales de vida o como Habermann le llama dentro de nuestro mundo de la vida. Y más al rato lo explico. La individualización dentro de las formas culturales de la modernidad es diferente de la individualización dentro de las formas culturales indígenas por ejemplo. Dice Habermas que todos tenemos derecho a individualizarnos, a personalizarnos de acuerdo a nuestras propias formas culturales de vida. El que es el derecho es a individualizarnos, pero dentro de esas formas culturales de vida en las que hemos nacido, crecido y desarrollado. Y por tanto, respetar a que todos tengan derecho a personalizarse de acuerdo a sus propias formas de vida cultural. Eso también es un derecho. Estos derechos de nuestra subjetividad, de nuestra individualidad, de nuestra personalidad, son universales. Es decir, de todos, pero cada quien de acuerdo a su propia forma cultural de vida, a su propio mundo de la vida. No son derechos individuales ni colectivos, sino intersubjetivos, interindividuales, interpersonales. Con esta redeterminación intersubjetiva de los derechos humanos, Habermas resuelve varias antinomias. Primera, la de los derechos individuales y colectivos, como me parece. Claro, tiene ciertos problemas, pero a mí se me hace que ya no existe tal antinomia. Existe porque no consideramos que somos intersubjetivos, justamente. Esa es la primera antinomia que resuelve Habermas con esta redeterminación del concepto de derechos humanos. Una segunda es la de la universalidad y la particularidad de los derechos humanos. Son universales porque todos tenemos derecho a individualizarnos de acuerdo a nuestras formas de vida. Y son particulares porque es la forma de vida la que nos individualiza específicamente a cada uno. Y todos tenemos que respetar la individualización del otro de acuerdo a su forma de vida e incluso eso es lo que sí se puede juridizar. Y es lo que está juridizado por ejemplo con el castigo de la prohibición de la discriminación. y por otro lado una tercera antinomia que reserva Habermas es la de los derechos civiles y políticos es decir entre democracia y derechos humanos en general. Los derechos políticos también son intersubjetivos o sea todo reducido a los derechos humanos intersubjetivos parece ser que resuelve todos los problemas. Bueno aparentemente me parece que esto lo aceptaría cualquier comunitarista igual que el pluralista aunque no estoy muy seguro de ello. entonces ¿por qué tanta dificultad en redeterminar a los derechos colectivos como derechos intersubjetivos? Creo que son varios tipos de dificultad. La primera es que la individualización que se logra dentro de las formas culturales de vida de la modernidad perdón puede ser contrapuesta a las formas de individualización de las culturas indígenas por ejemplo Haberman no habla de culturas indígenas sino de formas culturales de vida diferentes entonces puede ser que el individuo que es producido por una forma cultural de vida moderna sea contrapuesto totalmente diferente que no sea capaz de convivir con los que sean producidos por otras formas culturales de vida esa creo que es la gran dificultad a pesar de haberlas ubicado en un terreno común en el terreno común de la intersubjetividad no quiere decir que la comunicación entre ambos vaya a ser necesariamente racional como lo propone el mismo Haberman la experiencia histórica demuestra precisamente lo contrario el diálogo entre ambos tipos de personalidad ha padecido de todas las patologías comunicativas que diagnostica Haberman la ininteligibilidad el error la mentira y la violencia aquí es posible que nos pueda desear de utilidad la distinción hegeliana entre la persona abstracta y el alma bien esta también es una interpretación mía de Hegel para los que conozcan a Hegel mejor no van a estar de acuerdo pero bueno la escisión entre el derecho y la moral en el mundo moderno ha dado lugar a lo que Hegel llamaba el derecho abstracto y la moral abstracta el derecho abstracto por su parte ha llevado a constituir a la persona abstracta mientras que la moral instaura el alma de Hegel o sea el derecho abstracto de la modernidad que es el derecho positivo crea una persona abstracta individualiza una persona abstracta como todos lo son somos personas abstractas ¿quién es una persona abstracta? bueno la abstracción quiere decir que puede ser entendida sin relación con nada es poner aparte traer aparte y así nos considera el derecho moderno podríamos decir que la forma que la que la forma el modelo con que se individualizan los sujetos dentro de las formas culturales de la modernidad es el arquetipo de la persona abstracta es decir la persona abstracta es lo que produce la forma cultural de la modernidad y por su parte la forma el modelo como se individualizan los sujetos dentro de las formas culturales indígenas es el arquetipo del alma bella de lo que Hegel entiende por alma bella todos hemos visto que es se supone que el alma bella es una persona moral una persona ética el diálogo entre la persona abstracta de la modernidad y el alma bella no se dificultaría tanto si ambas no tuvieran más que un lenguaje pero se da el caso que tienen dos lenguajes la persona abstracta habla el lenguaje de la libertad pero también utiliza el lenguaje de la enajenación capitalista por un lado quiere la libertad pero por otro lado también se enajena al mundo capitalista claro que no vale capitalismo eso ya se lo añadiría se lo añadí yo con más por su parte el alma bella habla el lenguaje de la crítica y de la solidaridad pero también dice un lenguaje de la arbitrariedad el alma bella es solidaria crítica pero también es arbitraria hay una contradicción en su propia conformación de su personalidad lo mismo que en la persona abstracta o sea son contradicciones inmanentes de nuestra forma de ser individualizado en los diálogos que se entablan entre ambos se han desarrollado las siguientes dialécticas negativas la dialéctica negativa según Hegel lleva justamente a lo contrario de lo que se propone primera primera dialéctica negativa de este diálogo infructuoso si la crítica del lenguaje del alma bella el alma bella no distingue la enajenación con respecto con respecto de la libertad en el lenguaje de la persona jurídica abstracta o sea considera que todo es pura enajenación y no considera que la libertad del alma abstracta sea algo auténtico entonces dicha crítica le parecerá a esta pura arbitrariedad o sea si yo critico al lenguaje de la persona abstracta sin distinguir la libertad de la enajenación a mi me va a parecer que esa crítica es arbitraria esa es la primera dialéctica la segunda si la libertad del lenguaje de la persona jurídica abstrae no distingue la arbitrariedad de la crítica en el lenguaje del alma bella entonces dicha libertad le parecerá esta únicamente pura enajenación o sea ven lo que quieren ver en el otro nos han enseñado que el capitalismo es pura enajenación que la libertad solo es una ideología igual nos quieren decir que los que protestan y critican son arbitrarios entonces vemos solo la arbitrariedad Habermas teme que si se reconocen los derechos culturales como derechos colectivos se confunden si confundan ambos tipos de lenguaje aunque no utilice estos términos por un lado que se acepte que los miembros de las comunidades se les limite su libertad para optar por otras formas culturales de vida es decir que impere la arbitrariedad en las comunidades del alma bella del mundo indígena y por otro que mediante la concesión de estos derechos colectivos se desestabilice el equilibrio del Estado Nacional le está pensando por supuesto en sus países de Europa con tanta migración de África y de Asia ellos sienten que se puede desestabilizar su Estado Nacional ambas preocupaciones me parecen justificadas pero tal vez para conservar el equilibrio me parece que Habermas debió tomar en cuenta con mayor énfasis que la confusión de los lenguajes de la persona abstracta en los derechos individuales también ha llevado a la introducción ética de las comunidades indígenas premoderno en eso no se fija Habermas que el lenguaje de la imaginación de la persona abstracta del mundo capitalista con todo lo que implica de coordinación y de acción ha disuelto va a contribuir a disolver la eticidad de las comunidades ancestrales y también ha llevado a la imaginación extrema de las propias personas abstractas en la sociedad mundial basta pensar en el consumismo desenfrenado de que somos victimados pues aquí Habermas no es equilibrado él dice que él teme que si se reconocen los derechos de los colectivos pudiera prevalecer la arbitrariedad tanto al interior de las comunidades como en su relación con el Estado nacional pero no se fija que o no lo dice o no lo enfatiza creo que si menciona por ahí algún pero no lo expresa así con la misma contundencia que es el lenguaje de la de la imaginación la que ha disuelto y la que sigue haciendo a las comunidades y la que ha llevado justamente al extremo de nuestra enajenación por todo lo anterior me parece que la redeterminación de los derechos humanos como derechos humanos intersubjetivos puede permitir distinguir los distintos lenguajes de los arquetipos con que se individualiza cada forma de vida cultural y no confundir la libertad con la enajenación de la persona abstracta y la crítica de la solidaridad con la mitad del alma de ella me parece sin embargo que Habermann no lo logra de todo tal vez tal vez porque no siente empatía con los derechos culturales o sea no los con nosotros podemos seguir a Habermann hasta nos parece que tiene razón pero es explicable ¿no? le comentaba ya que habría que mandarle a Habermann la novela esta de Rosario Castellón la que vamos a comentar en seguida hay otra contradicción en Habermann que me parece que es importante esto sin hablar él dice en otros contextos que la acción comunicativa es decir ya la acción de la intersubjetividad en acción este es muy débil si no se ancra en la forma jurídica de ahí de ahí que que debe debe ser la finalidad de la acción comunicativa transformar al derecho si es así entonces como él quiere que con la pura intersubjetividad con la pura intersubjetividad de las comunidades se pueda garantizar su derecho a la igualdad intercultural creo que esta es una contradicción que Habermann ni siquiera ha notado lo cual no quiere decir que su concepción sea desechable podemos establecer un diálogo con él de una manera creo bastante productiva y bastante empática pero ese es el resumen de lo que preparé de esta primera parte si alguien quiere hacer preguntas comentarios críticas incluso insultos lo digo porque una vez discutiendo este tema de Habermann como una ex alumna a medida del agua pues se sonríe su trabajo porque era muy muy indigenista y le digo mira ya ves ahí está pero bueno espero que no entonces si quieren algún comentario alguna pregunta si a mí está la parte de la percepción inicial acerca de esta trata este intento de explicar esta el inicio hasta donde el autor trata de explicar en esta alternativa de la intersubjetividad me parece genial teóricamente encontraría muy a mi experiencia o vivencia con pueblos originarios entender que entiende o sea como entiende el alma es un asunto sumamente complejo hablar de alma verdad y tratar de explicar en dos mundos tan diferentes como es el mundo occidental con las culturas de este continente un concepto tan nuevamente digo tan complejo porque está hablando en singular y hay una característica que permea mucho los pueblos originarios que es la pluralidad o sea no estamos hablando del alma sino de las almas no trabajo con pueblos mayas y generalmente no es la concepción de una única alma entonces ahí hay una complejidad aún mayor para este diálogo que me parece genial desde la subjetividad porque creo que va más allá de una cuestión meramente racional pero me toparía con esta dificultad sin embargo esta visión del alma bella que bueno me parece casi poético la denominación pero tiene mucho desierto en los pueblos originarios que es todo lo contrario de lo que pensamos los occidentales de pienso y luego existo y ellos al revés para ellos lo que funciona es existo y luego pienso entonces esto relaciona a lo que es el alma le veo mucha dificultad porque es una multiplicidad no es una sola de todas maneras creo que Javier nos aporta mucho para repensar cosas que creíamos que habíamos entendido y hoy me doy cuenta que no las había entendido gracias bueno esa idea del alma bella es de Hegel yo lo empalmo con Javier más pues son los autores que no me dejan dormir pero este cuando Hegel habla del alma bella se está refiriendo a un arquetipo no a un alma un arquetipo como un artículo platónico y bueno usted acaba de decir que no a un Gracias.